Lectura Mapa Conceptual Concepción de Niñez ¿Cómo se produjo el cambio y qué implica? Desde la Convención de los Derechos de los Niños en 1989 se desencadenó un cambio, cambios importantes, en la concepción de niñez al reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos desde la primera infancia. Y cambios importantes en la forma en la que la sociedad se relaciona con niños y niñas, que por su condición de seres humanos e inherentemente como seres sociales deben ser reconocidos desde la primera infancia. La concepción de niños y niñas como sujetos de derechos nos lleva a entender que ellos son seres sociales, culturales, singulares, diversos, activos, capaces de construir su propia subjetividad, participativos y ciudadanos, lo que nos debe conducir a reconocer, valorar y respetar su dignidad desde que nacen y a conocer que la garantía del ejercicio efectivo de sus derechos depende de que se aseguren las condiciones de tipo afectivo social y material indispensables y óptimas para su realización. Al ver a los niños como seres sociales entendemos que tienen esa condición gracias a sus capacidades y que pueden participar en la vida de la sociedad, pueden desarrollarse a partir de la interacción con otros, de la interacción consigo mismos y la interacción con sus entornos y crecer en busca de mayor autonomía. Con la condición de seres sociales también entendemos que requieren de personas adultas que promuevan los ambientes participativos para lograr su bienestar y potenciar sus características y capacidades. Ambientes participativos con óptimas condiciones de calidad que las personas adultas deben garantizar, condiciones de calidad que sean pertinentes a su momento vital y que estén conforme a sus características y capacidades. Y en la misma condición de seres sociales desde la primera infancia entendemos que ejercen ciudadanía y requieren ser considerados como interlocutores válidos, con capacidad para expresar sus sentimientos y opiniones, tomar decisiones sobre asuntos que los afectan y elaborar el sentido de su propia existencia. Interlocutores válidos con formas particulares de relación con pares, adultos, familias y sus entornos. Panorámica del mapa conceptual Cambios en la concepción de niñez Primera parte Primera parte Gracias por ver el video